Daniel Solano es el protagonista de esta información. Él estaba en Tartagal, en la provincia de Salta. Se fue a buscar trabajo a Choel e Choel, en la provincia de Río Negro. El trabajo era realmente muy precario. Él empezó a realizar distintas protestas justamente por la precariedad del trabajo. Son familiares de Daniel Solano, el joven de 27 años que desapareció el 5 de noviembre pasado, después de una brutal golpiza policial. La noticia así, que sea contundente, nosotros no tenemos que diga por lo menos que Daniel está en algún lugar. Tenemos las organizaciones, el IPI, Pueblo Originario, tenemos todas esas organizaciones, pero lamentablemente hasta el día de la fecha no tenemos ninguna respuesta. Creo que la siguiente a la CTA, creo que para pedir por este tema, que debe tener la trascendencia lógica de una persona que ha desaparecido. Una persona no puede desaparecer, no se puede no saber de una persona. ¿Por qué lo habrían matado? Solano puede haber visto cosas que no tenía que haber visto, son muchas las hipótesis, pero acá vamos a saber la verdad. La estrategia que utiliza Sergio para investigar es a través de la red social de Facebook, cuando instala el tema, y después a través de las carpas y después a través de la gente que va a las carpas. Bueno, Jeremia, aquí estamos en Macuba, en Chuele Chuele. ¿Había un policía cuando va a entrar? Sí. ¿Dónde estaba el policía? En el pasillo, en el cuarto de Calvón, por ahí. Bueno, ¿qué hacen los policías? Nos revisan, cada uno de los que entramos. Daniel, ¿cómo ha parado un buen chico? Un excelente chico, sabemos jugar al fútbol nosotros. ¿Por qué te crees que te quieren vincular, que te quieren responsabilizar de la desaparición de Daniel? Porque no saben a quién echar la culpa. A Daniel Solano se lo ha buscado en un lugar, de otro, se empezó buscando en las gamelas de Spofrut, después en un río, en realidad en el río Negro se lo ha buscado varias veces, pero en un lugar que se llama Pasopiedras, que ahí hay como una laguna que baja, que sube de acuerdo al año. Lo hemos buscado dentro del cementerio, porque pudimos probar que había tumbas que estaban, habían sido profanadas. Ellos entraron en Carpas. ¿Y los que ellos son? Yo tengo una hermana, una hermana, una sobrina y una vecina. Que están ahí instalados. En Carpas. Entonces la solidaria de la gente, este gran cariño, nos permitió a comenzar a recepcionar testimonios. Pues usted imagínese, nosotros llevamos los testigos, y estaban los mismos policías que nosotros sabíamos que habían estado implicados custodiando a la fiscalía. Estoy firmando y grabándome por las dudas, para que quede un mensaje. No tengo miedo, no tengo temor, yo supe siempre a lo que estaba expuesto. ¡No es la policía! 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 El viernes 11, se produjo un hecho fundamental en la causa Solano. Sostuvimos que había un móvil en la desaparición de Daniel Solano, que luego fue homicidio, que siempre hubo un móvil. Comenzamos a investigar la relación contractual entre ExpoFruit y AgroCosecha. Durante el mes de marzo, y durante todo el mes de abril, ya descubrimos quién eran los cuatro policías que se le venía a los Daniel de Boriche. Para el primero de mayo, Gualberto se encadena, le hace una huelga de hambre, y pide respuestas. La idea de este mural es un poco significar la temática del trabajador golondrina, ¿no? Que nosotros aquí lo vivimos mucho, y bueno, y después, además de eso, para mí pintar es una celebración, una fiesta, ¿no? O sea, el pinto desde ese lugar, más allá de que las cosas que pintemos sean pesadas y tristes. La impunidad se terminó aquí en Chueve. Y estoy satisfecho, y estoy satisfecho, que haya sido el aporte valiente de un padre el que pudo contribuir para que todos ustedes sean beneficiados, porque el senador Miguel Pichetto habló con la presidenta hace unos días para interiorizarla y ponerla al tanto, y para hacerle llegar un petitorio de familiares, la familia del señor Solano y de vecinos de Cholechuel, donde le pedían la intervención del Estado Nacional para esclarecer de una manera total y definitiva lo que sucedió con el jueves. Se ha terminado el descubrimiento, se habló verdades de cómo funcionaba la justicia aquí, se ha mencionado cómo aquí los policías pegadores siempre tienen los certificados de que están mal psicológicamente para no ser penados por la justicia. Creo que hemos hecho hasta ahora entre 15 y 20 rastrillajes. Yo soy a veces escéptico en esos rastrillajes, más que nada porque lo veo a Sergio y lo veo a Walberto tan ilusionado y tan esperanzado con encontrar el cuerpo y también veía después cómo se amargaban y cómo sufrían. Pero donde sí me gustó fue cuando hicimos el rastrillaje en el interior del puente. No, no, de sentirse no se siente. El tema es que para nosotros no se siente, pero la perra, si hay algún indicio, tienen que encontrarlo. ¿Por qué marchan ustedes si nosotros los protegemos? ¿Cómo le hacemos pagar buenos sueldos? Gracias a nosotros no tienen policía. ¿Por qué? ¿Por qué se dejan prende con estos tipos? Un allanamiento, según dijeron, un allanamiento. No heredia, un allanamiento. Ah, no sé. ¿Sabes qué pasa? La justicia, la justicia, amigo, no heredia. ¿Lo conocés a Villagran? No, no. Un chico de la colonia de Santa Rosa que desapareció, que trabajaba en agrocirlo también. ¿Sabías que no está más? ¿Desapareció también? 1.061 pesos ganó Solano en noviembre del 2010. ¿Quién en abril del 2011? 1.883 pesos ganó Solano. ¿Quién en octubre del 2010? 212 pesos ganó Solano. Vino de Tartagal. 2.400 kilómetros para ganar 212 pesos. De que han venido engañados porque venían a reclamar su sueldo. ¿Ah? Y vos, vos que hablás, ah, ojalá, nunca en tu vida, nunca en tu vida, que estás en tu vida. No quiero que no te lo veas. Nadie en este momento, nadie en la provincia de Reonero hace algo, algo con, digamos, con la causa Solano. Nadie resuelve. Porque el juez que la tiene se la quiere sacar encima, la jueza que la va a agarrar no la quiere agarrar. Un gran molete. Hoy fuimos a trabajo argentino y nos dijeron que no habían sido llamados todavía, citados. porque van a ser detenidos, no citados, porque esto es una asociación ilícita donde había miembros de acá, de la delegación de trabajo. La asesora de acá, que era la doctora Contanzo, que al mismo tiempo fue la abogada de Solano puesta para el encubrimiento, era parte de la banda. Gracias. 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 Gracias.